Bien, esto sería un paso más. Es decir, fuera parte de que se pueda tener una cierta visibilidad los viñedos, ahora estamos pensando algo más. Es decir, que el centro de estudios ambientales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz contemplase una posibilidad. Ahí sí, podemos decir, era el Cerro de las Neveras, lo habíamos estudiado, que está muy cerca de la propia ciudad y alrededor prácticamente. Y puede ser muy interesante porque creemos que por el espacio natural en el que está puede surgir la viña sin ningún tipo de problema. Pero también queríamos que posiblemente donde marcasen, puede ser en el Olorizo, donde diga en el CEA, hubiera diferentes variedades vitícolas, que hay muchas. O sea, no solamente estamos hablando de una tinta, que es verdad que es la Tempranillo, que es la mayoritaria, pero hay otras, se puede hablar de mínimo otras diez más en tinto y en blanca, aunque tenemos la viura, tenemos otras cuatro, tres, cuatro más que podría también plantarse y experimentar. Sería interesante experimentar aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nos encontramos a algo más de 500 metros de altitud, con un microclima diferente al de las dos comarcas productoras, diga ser Río Jalavesa y el Valle de Ayala. Y aquí, al ser llanura, las heladas, el frío, etcétera, iba a hacer que lo pasara bastante mal la viña, entonces, en algunos campos abiertos. Entonces, habría que ver cómo se comporta, sería interesante. Y luego también para que los propios colegios, que es verdad que se acercan a Río Jalavesa, yo los he visto en muchas ocasiones, pero les supone un costo amplio, pues puedan tener una actividad muy cercana en la propia ciudad. Entonces, podrían incluso en un momento dado, si hay un viñedo bastante amplio puesto, hacer una pequeña, entre comillas, vendimia. Se podría hacer una pequeña prueba de elaboración, siempre y cuando os fuere todo didáctico, con fines absolutamente altruistas. No se busca ahora mismo ningún tipo de fin de beneficio. Entonces, esta sería un poco la idea, crear unos espacios ya más amplios, porque el viñedo es muy agradecido. Como digo, las propias zonas vitivinícolas conviven con los viñedos y la naturaleza y el medioambiente tiene una garantía absoluta. Entonces, yo creo que vendría muy bien a la propia ciudad el plantar de forma ya más amplia viñedos de manera experimental, como digo, alrededor de la ciudad de Vitorio de Gastí, donde nos indicaran los que aquí entienden y conocen mejor que nadie el terreno, que son los responsables del CEA, del Centro de Estudios Humanos. De hecho, hemos rescatado algún texto de la Fundación Sancho el Sabio, que me parece que era del siglo XV, siglo XVI, del siglo XVII, en el que se comentaba que en Vitoria había plantación de viñas y, concretamente, en la proximidad del Cerro de las Neveras, lindando con Arcaya, había viñedos. Seguramente no se dejan para nada de la calidad de los que tenemos a la actualidad en Río Jalavesa. Bueno, entonces, olvidándonos un poco de esa anécdota, yo creo que Vitoria tendría que tener lo mismo que tiene en el jardín botánico, tan bonito y tan extenso que tenemos en la zona de Olarizú, tener alguna zona que simulase un viñedo real y que se pudiese incluso, lo que dice Pachi, que los niños pudiesen participar en ciertas labores de periódicas que hay que hacer en el viñedo, de poda, de selección, incluso de vendimia, para conocer lo que es la evolución del vino. Independiente de que, por supuesto, visitar el patrimonio que tenemos en Rioja y en Valle de Ayala, eso anima a cualquiera a verlo porque es una maravilla. Y es conocer realmente en profundidad lo que es el mundo del vino. Aquí sería realmente una pincelada de lo que realmente ahí existe. Esto en algunas zonas ya se está haciendo, en algunas zonas de Europa, y se trata, como digo, porque son zonas, imaginémonos, como haya podido ver en Italia, en la Toscana, una ciudad como Florencia no tiene los viñedos tan cerca. Entonces, tienen que ingeniarse para que la gente lo vea, una ciudad turística a tope como es, como lo vea, primero el ciudadano tiene que entender, el habitante de allí, que realmente vive en una zona de vino, no solamente de arte y otras cosas, sino de vino, y además ellos le añaden el óleo, el aceite, y nosotros tenemos otros productos, como la sal de añana, o podemos tener, en fin, otras cosas, pero en este caso a nosotros nos parece que el vino debe de ser el elemento sobre el que gire buena parte de las acciones que se hagan en la ciudad, porque al final es, como digo, beneficio para casi todos los sectores, orgullo de la gente en general, y nada más que ver cómo la ciudadanía acepta pocos eventos que se puedan hacer a cabo del año, como puede ser Ardo Grava, que, bueno, estamos hablando de casi 100.000 personas en tres días, ¿no? Entonces, bueno, se ve que alrededor del vino está la fiesta, en fin, todas estas cosas son interesantes siempre, y hay que transmitir una cultura desde pequeños a los niños, para que entiendan que consumido con moderación puede ser interesante e incluso beneficioso. Entonces, estas cosas hay que ir planteándolas desde el principio. La gente, desde que uno es pequeño, tiene que ir viéndolo por la ciudad, tiene que ir viendo las posibilidades de visitar espacios donde los tenga aquí cerca y visibilice ahí cómo se comporta el viñedo, las diferentes especies. Luego puedes ir tú a visitar las dos comarcas perfectamente, porque están cerca, pero ya vas con una pequeña base, con una intención. Entonces, la propia ciudad creemos que está falta de esto. Es ir dando pasos, ir concienciándonos todos, ir sintiéndonos orgullosos del entorno que tenemos, ¿no? Entonces, son dos proyectos que realmente son de bajo presupuesto y son escalables. O sea, oye, pues vamos a hacer más o vamos a plantar más o vamos a ir ampliando, ¿no?, en función de los resultados. Y son plantas, o sea, no es como hacer un edificio. Hacer un edificio lo tienes que hacer, ¿no? Aquí la planta es una planta, es pequeña, va creciendo, va evolucionando, con lo cual es progresivo, ¿no? Este proyecto es progresivo y estos dos proyectos forman parte de… Son pequeños mimbres que quieren ir construyendo una gran tela y que con el tiempo, pues al final, es posible que hayamos logrado entre todos que Vitoria sea una ciudad de referencia en el vino. ¡Gracias!